El gobierno aprobó el aumento en el precio de la carne tras reunirse con la cadena productiva. Ahora usted deberá pagar de 26 a 30 quetzales por libra de carne de res. Por más de tres horas, las autoridades de gobierno se reunieron con ganaderos, abastecedores y expendedores de carne para saber los motivos del incremento en los precios. El resultado fue que el gobierno avalara el aumento que se dio en esta semana de 1 y 2 quetzales por libra de carne. Dependiendo el corte, porque los acuerdos que teníamos en julio eran de 26 quetzales y vuelvo a repetir que el acuerdo que hemos llegado hoy es que va a estar entre 26 y 30 dependiendo el corte. Por lo tanto, van a haber cortes a 26 como los teníamos desde el acuerdo de julio. Aunque anteriormente los expendedores denunciaron que los abastecedores incrementaron el precio de 15.50 a 16 quetzales la libra de carne en canal, ahora están de acuerdo con pagarlo a ese costo. Nos hemos comprometido siempre y cuando los abastecedores también nos mantengan los precios entre 15.75 y máximo 16 quetzales. Entonces nosotros también estamos dispuestos a mantener los precios al consumidor final entre 26 quetzales y máximo 30. Autoridades esperan que la libra de carne no suba más de 30 quetzales, aunque dependerá que los productores mantengan los precios del ganado en pie a 8 quetzales y que se logre controlar el contrabando de ganado de Guatemala hacia México. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Vamos ahora al segmento económico. Exportando, Guatemala sale adelante. AGEXPORT presenta. En las noticias económicas les presentamos las recomendaciones que se hicieron de la conferencia sobre mujeres rurales en el año internacional de la agricultura familiar, realizada en Brasilia, en el cual se determinó que dicha agricultura será insumo para el Plan de Acción 2015 de la CELAC, ya que empoderar a las mujeres de la agricultura familiar de América Latina y el Caribe es una de las claves para que la región fomente el desarrollo territorial y alcance su meta de erradicar el hambre y la pobreza rural, señaló la FAO. Se estima que hay 58 millones de mujeres viviendo en las áreas rurales de nuestra región y muchas de ellas enfrentan situaciones de desigualdad económica, política y social. La FAO llamó a que la igualdad de género sea una prioridad política del más alto nivel en la región y destacó en ese sentido las recomendaciones emanadas de la conferencia que serán insumos para el Plan de Acción 2015 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. La declaración de Brasilia emanada por las más de 100 representantes de 25 países destaca que las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas en la recuperación de prácticas agroecológicas y garantiza la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables. El tipo de cambio es 7.62 el dólar y 9.55 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches. Acompañenos a una pausa comercial porque regresamos con más. Claro que sí, con mucho de cultura. No se lo pierda, ya volvemos. No se lo pierda, ya volvemos.